Música ¿Cuántos seguidores tienen en la página? Yo tengo casi 200.000 y los fans 178 por ahí afuera hay bastante es como las páginas se puede ver sin necesidad de que ustedes me gusten hay gente que los puede ver así directamente ahora entra a www, la Jotilla de Colón y a ver la página